Seguimos recorriendo la región, tal cual se lo anuncié en un principio, vamos directamente hasta Chile, que hoy tiene los ojos puestos en el caso audio. Esto tiene que ver con el abogado Luis Hermosilla, los 700, las 700 mil páginas, para ser específicos, 777 mil hojas que se han transcrito allí a través de los audios, de los textos, de las imágenes de estas conversaciones del abogado Hermosilla. ¿De qué manera afecta a la interna chilena? ¿De qué manera chespea a América Latina? ¿Quiénes se ven involucrados en este caso? ¿Por qué es tan importante para entender todas estas interrogantes? Lucía López, nuestra compañera desde Chile, nos cuenta la información. Adelante, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Sí, efectivamente sigue aquí en Chile generando noticias del caso Hermosilla y lo va a seguir generando por mucho tiempo más. Pero nos vamos a concentrar en una de las aristas, una que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda y son las gestiones que en el gobierno anterior, bajo la jefatura de cartera de Felipe Ward, se pudieron haber realizado desde el teléfono de Luis Hermosilla, desde las gestiones de este abogado para favorecer a un grupo económico en un proyecto inmobiliario. La aceleración de los permisos que hoy está en la mira de la justicia porque el Ministerio Público ha anunciado efectivamente una investigación en esa línea. No es la única investigación, también se ha anunciado el inicio de un sumario al interior del Ministerio de Vivienda para ver de qué forma se puede aportar además a la investigación. Y sobre eso vamos a conversar con el actual Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que se encuentra aquí a mi lado. Primero, ¿qué le parece esta situación que se ha divulgado? Mire, esto es algo preocupante porque son hechos de información parcial y se confunde todo. Y nosotros dijimos lo más serio aquí es hacer una investigación sumaria. ¿Qué significa eso? No es un sumario, probablemente tal, sino que la investigación sumaria es lo que trata de determinar si hay indicios de irregularidades. Si hay elementos de regularidad que pueden llegar a ser delitos o irregularidades dentro del Ministerio. Y eso llevaría a ser un sumario posteriormente. Esto lo tenemos que entregar en cinco días, el equipo que nombramos, nombramos a un fiscal para esto, que tiene que entregarlo en cinco días al informe, que a su vez se lo vamos a hacer llegar al Ministerio Público y nos parece muy importante colaborar con toda la investigación. Aquí lo que hay es que normalmente en torno a todas las ciudades del país hay proyectos de distinta naturaleza. Aquí en el caso de Santiago es un proyecto grande, un proyecto de 400 hectáreas, un proyecto que lo que buscaba es vender parcelas de cuatro hectáreas cada una. Y esto genera alta rentabilidad para quien es el dueño del terreno y para lo que se lo vende a altos precios normalmente a los distintos sectores. Bueno, eso partió hace bastante tiempo, partió en el municipio de Lampa, en la dirección de obras de Lampa, que se saltó muchos trámites, no cumplió la ley, que al final quedó autorizado por ida y vuelta, que ha autorizado 162 hectáreas y esas 162 hectáreas son las que generan el intento de venderlas todas, de parcelar esto, son una buena cantidad de parcelas para distintas actividades más de carácter productivo, más de carácter productivo, productivo industrial en este caso. Y eso es lo que genera la discusión porque se habría hecho gestiones ante personas del Ministerio para que apuraran el proceso. ¿Cuánto se demora normalmente esto? Depende en qué época, porque durante la pandemia era mucho más largo, porque era más difícil. Después de la pandemia bajó el promedio seis meses, cuatro meses, tres, en fin, distinto. Y después empezaron a llegar muchos proyectos, entonces también se volvió a hacer. Dos meses y medio por un proyecto de esta característica, de este tamaño, es bastante rápido. O sea, va más allá de lo que es lo habitual. En todo caso, nosotros, parte de la investigación tiene que determinar, primero, cómo se pasó de las 400 hectáreas a las 162. Y en segundo lugar, tiene que investigar justamente si esto de apurar pasó por encima, rompió la línea, rompió la prelación que correspondía a ver. Y después hay otra discusión también que tenemos que ver, es qué pasa con el hecho de que el 2018, en el último año de febrero, a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, se decidió que este proyecto no iba, se rechazó. Pero después, en el 2020, se aprobó. Entonces, hay cambios de criterios que no siempre corresponden a las mismas cosas. Yo, Néstor, no quiero generar ningún tipo de suspicacia y especulación. Entonces, lo que está haciendo la investigación es ver qué decidió no y qué decidió sí. En ambos casos, para comparar y ver si hay fundamento. Y eso fue lo que explicaría la intervención en el gobierno que usted me señalaba. Claro, porque usted lo que menciona ahora es que además habría un aceleramiento en una etapa previa, que es la etapa municipal, la autorización de los permisos. No solamente lo que pasó a nivel ministerial. Lo que pasó a nivel del municipio fueron seis años después, recién esto quedó en evidencia, pero ya estaba prescrito. Por lo tanto, había que asumirlo de la manera que era. Pero efectivamente, el municipio de Lampa se saltó varios trámites que correspondían, que son una serie de consultas al organismo, justamente al organismo regional, que no se hicieron en su momento. O sea, quiere decir que este caso pudiera ser más grande lo que va a llegar a investigar la justicia, independiente de que estuviera prescrito o no, pero pudiera haber más tráfico de influencias quizás que el que hoy día se está pesquisando. De lo que sabemos hasta ahora entonces es que usted nos señala que efectivamente el proceso demoró mucho menos que lo que habitualmente o en promedio demoran estos procesos, incluso para la época. Segundo, sabemos que el exministro Ward ha dicho que solamente se pidió que se apuraran los proyectos en general, pero eso contradice lo que ha dicho su ex subsecretario, que era que incluso el equipo se habría molestado por lo que usted señala. Haberse saltado a la fila porque hay, y eso me gustaría que lo confirmara, hay un orden en que se tiene que respetar la revisión de los proyectos, ¿es así? O sea, normalmente hay una cierta secuencia. Y en algunos casos los gobiernos tienen proyectos prioritarios, efectivamente, y dicen apuremos estos proyectos y eso también ocurre. Este es un proyecto grande, ahí quizás hablaba que iba a llegar Google y otra serie de proyectos aquí entre medio. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso mayormente, pero aquí eso tenemos que investigarlo. Yo voy a opinar a partir de lo que nuestra investigación nos dé, si efectivamente se tragredió el orden y se pasó por encima, y si la conclusión, el análisis del informe de factibilidad constructiva fue correcto o no correcto, que en general son correctos porque no es llegar y saltárselo. Porque una de las cosas que plantea la norma es que a través de este tipo de permiso no se puede generar un núcleo urbano. Un núcleo urbano significa que se generan muchos viajes, digámoslo así, que vive gente, se circulan muchas actividades, lo que ya no es una zona rural, deja de ser zona rural y pasa a ser una zona más de carácter urbano. Y eso también tenemos que ver cómo se analizó y cómo se concluyó a partir de estos proyectos. Lo que se sabe respecto de los mensajes que se intercambiaron entre Luis Hermosilla y quien era subsecretario de la cartera en esa época, ¿es normal que un tercero, una persona que no es directamente ni el proyecto, los jefes del proyecto involucrados y los funcionarios al interior del gobierno, ¿es normal que un tercero se relacione entre ellos para sacar adelante proyectos de este tipo? Mire, la ley es clarísima aquí, o sea, hay una ley de lobby, por lo tanto hay un mecanismo para hacerlo. Y claro, puede pedir un abogado representando una empresa, puede pedir una reunión con autoridades, pero dentro de un sistema de lobby que tiene que quedar registrado, al solicitarse las materias que se tratan, o sea, es una cosa bastante más formal de que simplemente un contacto irregular. ¿Y un contacto de WhatsApp, así como lo que se ha filtrado? Bueno, ahí es parte de las discusiones de la ley de lobby, porque hay mucho contacto a través de los WhatsApp y hay un problema que va más allá de lo que se normalmente considera. Quisiera cerrar este tema en particular, preguntándoles sobre la diferencia entre faltas administrativas y lo que podría llegar a configurarse como delito. Bueno, la falta administrativa en general tiene que ver más con los procedimientos, con haber seguido los pasos. Los delitos tienen que ver con haber afectado al interés público, haber afectado otras leyes, otras normas de otro carácter que tienen sanciones distintas y son de otro carácter. Perfecto, yo estaba hablando de subsecretario, pero en realidad era el Seremi de Vivienda y Urbanismo. Era el Seremi, efectivamente. Claro, efectivamente, para precisar bien el rol que tuvo Erra Su, que es la persona conectada con Luis Hermosilla, y que ha señalado además que le habrían pedido a él, jefes, asesores, jefes de gabinete, no recuerda muy bien, dice porque pasó hace mucho tiempo, que apuraran estos permisos. Pero a propósito, hay otro tema que también quiero cerrar con eso, que también es de importancia para el ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad y la recuperación de espacios públicos. Cuéntenos dónde estamos y por qué. Mire, estamos en la zona de la Comuna de la Granja, Limítrofe con la Florida. Aquí hay un parque que se llama Parque Brasil, es un parque de 55 hectáreas, es un parque que donó la Embajada de Brasil junto a varios de los terrenos contiguos, porque lo adquirió el año 40 la Embajada para su funcionario, para recreación, en fin. Lo donó primero para construir las vías que están en los alrededor, parte de las vías que están en los alrededor, y después para construir este parque. Este parque tiene mucha historia, fue parque intercomunal, usaban la Comuna de San Joaquín, la Granja, la Florida, o sea, se ocupó. Aquí hay una zona deportiva muy importante, hasta yo jugué muchas veces en la Liga de la Florida ahí. Acá hay, son noticias importantes, ¿no? Claro que sí. Bueno, es que ellos se ríen de mí. Su historia como, su historia en el fútbol. No es que él se ríe de mí. Bueno, pero acá, además, esto se usaba, pero tenía un estándar bajo y tenía mucha tierra, y aquí se celebraban los 18 de la Comuna de la Granja, en fin. Bueno, ahora lo que se ha hecho es invertir para que sea un lugar con mejores condiciones para los niños, para los adultos, para compartir. Y usted podrá ver, o sea, hay un equipamiento, hay un cerro además que adquirió otras características. Eso fue la señora Hoffman la que hizo ese cerro. Ella lo ha habilitado y ha transformado una cosa que era sin ninguna vía mayor en una zona verde. O sea, realmente usted puede ver las canchas de distinta naturaleza. Le vamos a pedir a la cámara que muestre rapidito, Andy, antes de despedirnos, efectivamente, cómo vemos las canchas ahí de básquetbol, por ejemplo, y de otros deportes, además de una zona de hipocampo. Vemos también recintos que pueden techarse, como aquellos en los que se realizó hoy día, precisamente en la presentación, la inauguración de este nuevo espacio que quiera para la comunidad. En la zona de filoterapia, otra zona va a tratar a los niños con TEA, conversar con ellos, estar con ellos. En fin, es parte de la vida comunitaria, de la vida en común. Y esto va a tener la administración del parque MET, que administra los 22 parques que tenemos en la región metropolitana, que el Estado tiene en la región metropolitana y pertenece al Ministerio de Vivienda. Y estos parques, lo que se trata, que le den vía a la ciudad. Este es uno de ellos y es muy importante cuidarlo. Y aquí va a haber 30 vigilantes por turno para asegurar y con motos, que va a asegurar que esto se respeta. Y es muy importante que todos los vecinos y todo el entorno lo respete y lo cuide y lo transforme en un lugar de encuentro potente. Muy importante, además, para recuperar la vida del espacio público, ¿no es cierto?, por parte de vecinos y vecinas, en sectores que pudieran estar preocupados por la seguridad, que han terminado encerrándose en sus casas, producto del miedo que genera las acciones incivilizadas que vemos de repente en algunos espacios que están vacíos, pero cuando se recuperan, como se ha recuperado este parque, se transforman en un espacio que mejora la vida de las personas, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, adelante Andy. Entonces, ahí con esos dos temas, uno que se conecta con la seguridad, ¿no es cierto?, que es la recuperación de los espacios públicos, y el otro que se conecta con este tema que ha sido permanentemente noticial o seguir haciendo, que es el caso Hermosilla, y en particular ahora la arista en la que se involucra al exministro de Vivienda, Felipe Ward.